Pueden venir desde las 6 de la tarde, estamos abiertos taquillas desde las 4.30, el costo es 45 mil pesos y estamos ubicados en Puerta de Oro, en el centro de eventos Puerta de Oro, la entrada está abierta, como les digo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Hay tres casas de terror, cada una tiene, es temática y tiene un nombre específico, una se llama fobia, otra se llama masacre y la otra se llama freaky clown, freaky clown consiste en la casa de los payasos y son payasos asesinos, fobia se concentra en todo lo que son las fobias humanas y masacre es una masacre humana que se van a encontrar dentro de la casa. Es la primera vez que salí Tres Mágicos, sale con uno de los eventos de Bogotá, nosotros este evento lo tenemos hace 5 años y este es el primero fuera de la ciudad, porque es la mejor ciudad del país para hacer eventos, es una ciudad multicultural, es una ciudad que siempre recibe bien los eventos y el público es encantador además. Soy quien trae a todos ustedes este fantástico festival del terror en Barranquilla, y para ustedes mortales los espero aquí, para que vengan a enfrentar sus miedos. Los pueblos que pueden encontrar son lo peor que ustedes se han imaginado, fobias, masacre y muchos muchos payasos. En fobias ustedes encontrarán cualquier y pequeño detalle que los asuste multiplicado por 50 mil, en masacre encontrarán desmembraciones, sangre, carne humana por todos lados, y en freaky clowns 3D es una experiencia única, es mi hogar, todo está repleno de payasasos. Van a encontrar tres casas del terror, muchos payasos y zombies hambrientos, motosierristas, muchos espectáculos tienen que venir, claro que sí, pero tenga cuidado, tráigase un doctor cerca.